proclamación del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús decía también a la gente cuando veis que una nube se levanta por occidente al momento decís va a llover y así sucede y cuando sopla el sur decís viene bochorno y así sucede hipócritas si sabéis analizar el aspecto de la tierra y del cielo como no analizáis este tiempo porque no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo cuando vayas con tu adversario al magistrado procura en el camino arreglarte con él no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos y hermanas hoy el señor nos invita a la conversión como todos los días y por hoy día nos invita a responder a esta pregunta como no analizáis este tiempo podemos analizar este tiempo verdaderamente desde la fe tenemos fe podemos ver estas señales en los tiempos actuales podemos distinguir entre la verdad y la mentira podemos distinguir entre la libertad y la esclavitud en este tiempo podemos distinguir el bien y el mal en este mundo podemos distinguir lo que es el amor y lo que es el odio en este tiempo podemos verdaderamente salir de esta hipocresía en la cual muchas veces vivimos nuestra vida cristiana esta es la llamada que hoy nos hace el señor porque hoy en día los signos de estos tiempos nos nos llaman y nos invitan a la preparación no nos olvidemos que esta palabra tiene un un tinte escatológico nos invita al momento de estar delante de la presencia del señor a la venida del señor por lo tanto hoy pidamos al señor el espíritu santo para salir de esta mediocridad de nuestra fe a esta tibieza de la fe hoy el señor más que nunca nos invita a dar testimonio de nuestra fe en medio de un mundo que atenta contra la fe de los cristianos que atenta contra la vida cristiana atentos porque analizando este tiempo vemos también como los cristianos estamos llamados a ir contra corriente a la mentira responder con la verdad al odio responder con el amor a la esclavitud respondemos con la libertad del evangelio al mal respondemos con el bien que se hace presente en la cruz queridos hermanos tenemos que analizar este tiempo esta es la invitación que hoy nos hace el señor los cristianos no podemos favorecer a las personas y a los sistemas políticos que atenten contra la vida no lo podemos hacer esto es un análisis de lo que estamos viviendo en este tiempo ojo porque la invitación del señor es clara salir de la hipocresía de la doblez de pensar que la fe puede convivir con el odio la fe puede convivir con la muerte no no puede convivir los cristianos estamos llamados a otra cosa y estos tiempos nos lo piden nos lo exigen queridos hermanos atentos porque en muchas naciones en estos tiempos los cristianos en dentro de la sociedad estamos llamados también a expresar nuestro sentir estamos llamados también a votar donde sea necesario donde se deba hacer pero siempre teniendo presente la fe por lo tanto no podemos aprobar sistemas constitucionales o candidatos que estén a favor de la muerte que estén en contra de la vida y de la fe hoy hermanos estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe no caigamos en la hipocresía por eso pidámosle al señor que nos regale la gracia y el discernimiento para juzgar lo que es justo lo que es justo hoy el mundo exige justicia por eso todo este estallido entre comillas social pidiendo justicia más cuál es la justicia contemplando a Cristo crucificado nos presenta la verdadera justicia la justicia de los cristianos por eso queridos hermanos les invito hoy día y me invito también a mí a no caer en esta hipocresía en esta doblez de corazón en esta en esto de acomodar el evangelio a nuestros modos de pensar en el mundo no queridos hermanos hoy la invitación del señor es clara no podemos caer en el juego del de satanás que divide que quiere dividir una sociedad que quiere dividir a las personas que quiere dividir incluso la fe de los cristianos pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude que nos sostenga que nos done la gracia de pedir al Señor al Espíritu Santo para ser todos los días confirmados en nuestra fe y ayudados por la iglesia sostenidos iluminados por la fe de la iglesia que como sabemos está llamada a ser sacramento de salvación para todos los hombres que el Señor les bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén soy el Padre Felipe suscríbanse al canal les invito a compartir esta publicación a evangelizar a llevar el anuncio del Evangelio a todos los pueblos también les invito a activar la campanita para las notificaciones y también a darle un like a esta publicación queridos hermanos que el Señor les bendiga que la Virgen les proteja que San Miguel Arcángel defienda vuestras familias y vuestra vida un fuerte abrazo y